Bueno, tengo a la mano el nuevo Moto E4 Plus, la última generación de la familia E. Un equipo muy lindo, muy lindo, con un diseño en aluminio, muy parecido al de su hermanito mayor, la familia G. Un diseño en aluminio, súper delicado, con un sensor de huella dactilar multifunción, que tiene una particularidad, nos permite liberar de la pantalla a la barra de SCOM y poder estar interactuando con este mismo sensor, que me permitió desbloquearlo deslizando para un lado, para ver aplicaciones abiertas. Entrar a una aplicación, entrar a un mensaje e irme para atrás directamente desde el sensor, o tocar el sensor e ir a la pantalla de SCOM. Eso es súper práctico, si toco el sensor por más de un segundo se bloquea el teléfono y con cualquiera de los dedos que haya configurado y en cualquier ángulo, el equipo vuelve a desbloquearse. Cuando digo en cualquier ángulo, es en cualquier ángulo, fíjate esto, ¿no? Voy a desbloquearlo desde ese ángulo y el equipo reaccionó. Bien premium, pero una de las cosas más lindas que tiene este equipo, y digo más linda porque es la que más estoy disfrutando, es de la autonomía de batería. Estamos entre un teléfono que tiene 5000 mAh de batería, batería para dos días, y te podría decir desde mi lugar, lugar de usuario. Fíjense que lo estoy usando un poquito más de dos días de batería y usándolo de una manera interesante. Así que la verdad que está muy muy bueno el teléfono. Viene con Android NUAT, con todos los beneficios de Android NUAT, como por ejemplo el hecho de poder estar trabajando con dos aplicaciones abiertas en pantalla al mismo tiempo y puedo estar viendo, por ejemplo, un video y estar interactuando con WhatsApp mientras estoy viendo el video, entrar, ver un mensaje mientras estoy viendo el video y si salgo, acá no lo vamos a poder apreciar porque hay mucho ruido ambiente, pero si salgo, sigue sonando el video. Cuando vuelvo, a ver, quedó en segundo plano, no cortó en ningún momento. Eso es nativo de Android. De Android 7, Android NUAT. Otra cosa que tiene interesantísimo, que me gustó mucho de Android NUAT, es que si tengo, por ejemplo, más de un correo electrónico, más de una cuenta instalada, dejo apretado y me da la opción de, sin abrir la aplicación, ver qué cuenta quiero usar de las que tengo instalada. Y lo mismo me pasa con otras aplicaciones, como por ejemplo, puedo estar interactuando, a ver acá con Calendario, y me pregunta si quiero hacer un nuevo recordatorio o un nuevo calendario. Puedo interactuar con las aplicaciones sin necesidad de abrirlas. Eso está muy bueno y es nativo de Android 7. En este caso, la versión de Android 7 que tenemos es la última actualización, que es la 7.1.1. Viene, en este caso en particular, también con algo que me gustó muchísimo, y me gustó mucho porque yo soy muy del palio de la música. Y normalmente soy de bajar aplicaciones para que mejore el sonido. En este caso, ya viene con Dolby Atmos, que nos permite interactuar con un virtualizador envolvente, un ecualizador manual, donde yo voy a poder estar interactuando con el ecualizador y darle el sonido que yo quiera. Mejorador de diálogo y ajustador de volumen. Todo a través de tecnología Dolby Atmos. Es una tecnología de audio que es increíble y la verdad que la experiencia con buenos auriculares activando el Dolby Atmos es fantástica, pero literalmente fantástica. Entonces tenemos buena pantalla, 5,5 pulgadas. La podés sellar completa porque tenés el sensor de huella dactilar multifunción. Aluminio. Muy buen diseño, muy buen diseño, muy buena cámara principal. Y si vamos a la frontal, te voy a estar mostrando algo muy interesante. Vamos a hacer una selfie. Vamos para ahí. Selfie flash. ¿Viste que se iluminó? Y es flash, no es un LED que queda encendido molestando al que se está fotografiando. Ni la pantalla blanca que te salga. Ni la pantalla blanca. Entonces, tenemos flash frontal en esta gama de equipos. Y la verdad que eso hace, todo ese conjunto hace que Moto E 4 Plus sea el mejor teléfono de la gama, pero por lejos. 5,000 mAh de batería, no existe eso. No existe. Los materiales, la pantalla, la calidad, el procesador, un equipo rápido, buena memoria RAM, 16 GB de memoria interna, expandible. Con Android puro de los i7 te están quedando más de la mitad. Cuando en otras marcas te queda menos de la mitad. Entonces, literalmente, es un equipo fantástico. La verdad que no podemos decir mucho más del equipo, porque ya el equipo y sus características y sus beneficios y sus experiencias hablan solos. Ni del precio ni hablar. Ni del precio ni hablar. O sea, esas características, al precio que va a estar este teléfono es irrisorio. Es un gama alta. Es un gama alta en características técnicas, en prestaciones, en experiencia, pero a un gama media en costo. Bueno, pues muchas gracias. Por favor.